En el marco de las actividades por el mes de la juventud, el conferencista Daniel Aviv impartió una plática titulada La virtud de la juventud, en la que narra su experiencia de vida con la finalidad de motivar a los jóvenes. Además, señala que la desmotivación que conlleva al suicidio podría estar cobrando la vida de miles de jóvenes mexicanos en tres años. Uno de los obstáculos que yo más he visto en la juventud es el miedo, la mediocridad y la ignorancia. La ignorancia es una de las enfermedades más mortales del mundo, yo creo que se muere más gente por ignorante que por sí y por cáncer. Y la mediocridad forma parte de lo mismo, 2014, 2460 jóvenes se quitaron la vida, para el 2020 va a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Eso significa que en México vamos a estar perdiendo más de 9 mil jóvenes al año, entre 19 y 29 años. Comentó que además de los obstáculos como la desmotivación, está la falta en que las instituciones no proporcionan una educación formativa. Asimismo, enfatizó que es necesario que la juventud se haga en todo momento la pregunta ¿a dónde me dirijo? Yo lo que le diría a la juventud es que busque su propósito de vida. ¿Quién sabe su propósito de vida? Pues únicamente quien crea los propósitos de vida, esa es la realidad. Pero para buscarlo, ese es el verdadero reto. Nada más que la gente vive en la época de la inmediatez, en la época de la velocidad, ¿no? Me urge ser rico, me urge ser famoso, me urge tener likes. Entonces la juventud hoy tendría que saber perfectamente hacia dónde se dirige. Alejandrina Varela Luna, directora del INJUSAC, también brindó a los jóvenes zacatecanos y al auditorio en general algunas palabras de motivación, en las que recalcó que el ser joven también conlleva una responsabilidad. Que nos sentamos responsables de lo que está pasando en nuestro estado, que muchas de las veces la actitud o la manera de pensar ante ciertas circunstancias cambia el resultado. Hagamos un trabajo con responsabilidad, con compromiso, que no por ser jóvenes no podemos hacer las cosas bien y con un impacto positivo. Cambiemos esa percepción que hay en el exterior a la apatía de muchos funcionarios de gobierno. Con imágenes de Aurelio Carrillo, reportó para CISAR Noticias, Andro Silva.